Michoacán, el alma de México. Vive la Semana Santa con toda tu familia, visitando los atractivos más divertidos de Michoacán. Balnearios, pueblos mágicos, tradiciones, gastronomía, playa y mucho más. Más información en visitmichoacan.com.mx Michoacán, compromiso de todos. Llegó al Congreso del Estado la comunicación oficial donde el Ayuntamiento de Tanuato, Michoacán, informa sobre la ausencia definitiva del presidente municipal, Gustavo Garibay García, quien fue asesinado el pasado 22 de marzo al salir de su domicilio. El cabildo completo propone al síndico municipal, José Ignacio Cuevas Pérez, para ocupar el cargo, por lo cual el próximo jueves rendirá protesta como nuevo edil de Tanuato por el resto de la administración municipal. En este caso a nosotros nos queda muy claro, es la propuesta que está haciendo la dirigencia estatal que ratifica la propuesta que hace el cabildo. Hay un consenso en este sentido en que sea esta la propuesta que nosotros presentemos. La diputada de Acción Nacional, representante del distrito donde se ubica Tanuato, Ligia López Aceves, aseguró que el propio José Ignacio Cuevas está de acuerdo en hacerse cargo de la presidencia y es consciente de la responsabilidad que tomará. Hablé con Ignacio Cuevas, le pedía de manera particular si sabía, pues obviamente cuando tomas un tema de este tipo debes saber a lo que vas, entonces él se siente fuerte, él se siente sobre todo apoyado por el cabildo de todo color, todos los colores de todos los partidos y él afrontará también los temas encabezando un cabildo. El municipio de Tanuato, ubicado en el occidente de la entidad, continúa trabajando de manera normal desde la muerte de Gustavo Garibay García.